Muy buenas noches, es un gusto saludarle este 3 de diciembre, inicio de semana y prácticamente inicio del último mes del año. Soy Trini Rodríguez y qué le parece si vamos a conocer la información de los hechos más relevantes ocurridos a nivel local. Y vamos a comentarle cómo esta tarde sujetos armados agredieron a balazos elementos de la Fuerza Única Regional en la huerta Jalisco. Al momento se reporta la muerte de 8 agentes y un lesionado. El incidente produjo una intensa movilización de autoridades de los municipios aledaños, además de la zona metropolitana de Guadalajara. Según reportes preliminares participaron sujetos fuertemente armados en tres vehículos, aunque no se ha informado si los uniformados lograron intercambiar disparos. Además de oficiales municipales y estatales, personal del 41 Batallón de Infantería se encuentra en el punto sin que hasta el momento se haya logrado la aprehensión de los responsables. La Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de Twitter que tras la agresión acudieron unidades de la Fiscalía General del Estado y ya se realizan las investigaciones correspondientes, además de que se implementaron operativos de vigilancia en la zona. Gerardo Octavio Solís, quien se perfila para ser el próximo fiscal de Jalisco, se entrevistó con diputados. La propuesta del Fiscal General del Gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez se reunió con legisladores en el Congreso del Estado. Gerardo Octavio Solís platicó a puerta cerrada con las diferentes fracciones parlamentarias para presentar su plan de trabajo, esquema operativo y un análisis de la situación actual del Estado en materia de seguridad. Todo indica que si es la rifa del tigre, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Al término, desmintió que durante su gestión del año 2000 al frente de la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco, se hayan disparado los casos de tortura. Dijo que en su defecto las recomendaciones por esos delitos se han disparado desde la pasada y esta administración. En el periodo en el que fungimos se recibieron aproximadamente 27 recomendaciones. En el siguiente sexenio se recibieron 60 y tantas. En este sexenio se han recibido más de ciento y tantas. Entonces, creo yo que hay parámetros para evaluar eso. Definitivamente, cuando se trabaja duro, pues también se recibe respuesta al otro lado. Yo por ese lado creo que no hay ninguna preocupación al respecto. Señaló que incorporará las adecuaciones necesarias para cumplir con la alerta de género que le den certeza de seguridad y tranquilidad a las mujeres jaliscienses. Estamos dispuestos a hacer todas las modificaciones que se requieren tanto en lo institucional como en lo jurídico con el apoyo de los diputados, precisamente para que esta alerta de género prospere y en su momento se tengan resultados. Señaló que revisará y dará formalidad a todos los esquemas de coordinación que se ofrezcan desde los diferentes niveles de poder que beneficien a los jaliscienses. Eduardo Aristeo Chávez, 7 Noticias. Con la ausencia de alcaldes metropolitanos se realizó la primera reunión de las mesas de seguridad organizadas por el gobierno federal. La inasistencia del gobierno estatal y de ayuntamientos del área metropolitana de Guadalajara a la mesa de seguridad que convocó el fin de semana pasado la presidencia de la república a través de la regidora Tapatía Claudia Delgadillo, esperan dejarlo en el pasado para que se integren a la misma en próximos días, expresó el coordinador de delegados federales, Carlos Lomelí. Esperando que caiga la cultura una vez que se tome protesta el nuevo gobernador, pero nosotros tenemos instrucciones muy claras de regresar la paz y la tranquilidad a los jaliscienses y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Es todos los días a las 8 de la mañana, las sedes en PGR, en el edificio de PGR, hemos estado sesionando, se instaló el día de ayer y el día de hoy fue la segunda mesa y estamos trabajando. Lomelí Bolaño señaló que el ataque al consulado de Estados Unidos en Guadalajara este fin de semana fue tema de la reunión diaria. Sí, ya estamos tocando ese tema, por razones obvias no puedo comentar más, pero estamos trabajando ya en coordinación con el capitán de Fragata, Nery, está el general Méndez, de aquí de la zona militar, está acudiendo el delegado de la PGR, Pedro que es el delegado de la Policía Federal y Derechos Humanos. Lomelí Bolaños fue uno de los funcionarios federales y gobernadores y representantes de gobernadores de Jalisco, Nayarit, Colima, Zacatecas y Aguascalientes que acudieron a presenciar la toma de protesta y jura de bandera del general Pedro Felipe Gurlá Ramírez como nuevo comandante de la quinta región militar. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Preocupa académicos, sociedad civil, organizaciones civiles, el problema de desaparición de personas en el país. Colectivos de búsqueda de desaparecidos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitieron una declaratoria final sobre desaparición de personas, fin de violencia y principios contra la impunidad. Este pronunciamiento es fruto del encuentro que se registró del 1 al 3 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y busca generar prácticas para la protección de los derechos de las víctimas de personas desaparecidas y sus familias, expresó el director de quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cristian Luis Navarro, al enumerar los puntos integrados en la declaratoria. Fundamentalmente restablecer mecanismos de búsqueda, establecer las comisiones de búsqueda en toda la nación, mejorar los procesos ministeriales y de investigación, que hay una búsqueda perene, siempre con vida. Y además, la gran propuesta de esta declaratoria es que se crea un mecanismo de seguimiento, de seguimiento para las recomendaciones a nivel internacional, nacional y estatal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene una visión pesimista por la magnitud del fenómeno social de inseguridad que representan las desapariciones. La Comisión ha emitido sendas recomendaciones, por lo menos cinco, dos pronunciamientos. La Comisión de Derechos Humanos ha emitido una recomendación general, la Comisión de Derechos Humanos está echada para adelante con el tema, estuvimos presentes en el proceso de elección del fiscal de desaparecidos del comisionado de búsqueda y hoy el presidente de esta comisión, Alfonso Hernández Barrón, convoca a nivel nacional a líderes sociales en la materia, a colectivos en la materia, instituciones para que juntos fortalezcamos esta declaratoria y le demos puntual seguimiento, porque mire, desafortunadamente este tema no va a terminar en nuestro país. Según estadísticas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, en la entidad en una década se presentaron más de 25 mil denuncias de personas desaparecidas. De esta cifra, 6 mil 850 personas siguen sin ser localizadas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Blindarán Congreso de Jalisco para la sesión del Congreso en la que rendirá protesta como gobernador Enrique Alfaro el próximo 6 de diciembre. El próximo jueves se prevé cierre de calles en el primer cuadro del Centro Histórico para la realización de la sesión del Congreso del Estado en la que rendirá protesta como gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez. El presidente de la mesa directiva del Congreso señaló que se dispondrá de los elementos de seguridad suficientes para garantizar tranquilidad a las personalidades que arriben al Parlamento. Vamos a tener un dispositivo, es mi obligación, mi responsabilidad, la seguridad, entonces esas decisiones las tomo yo y me estoy inclinando por tener la seguridad suficiente para que quienes asistan no tengan el menor riesgo que es finalmente lo importante. La ceremonia en la que rendirá protesta el nuevo gobernador de Jalisco se realizará a las 10 de la mañana. Tener una ceremonia tranquila, pacífica, muy república. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El fin de semana también hubo actividad. Autoridades estatales y municipales abrieron oficialmente a la circulación los carriles centrales de la avenida Juan Pablo II y anunciaron nuevas obras. Para garantizar vialidades seguras y brindar mayor conectividad en Zapopan, fueron inaugurados por autoridades encabezadas por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico en carriles centrales de la avenida Juan Pablo II, desde calle Pedro Moreno hasta Arco de la Estrella. Estamos dando pasos importantes. Dijimos que cuando trajéramos la línea 3 al área metropolitana de Guadalajara iba a ir acompañado de muchos beneficios, de una transformación en todo su entorno urbano y lo estamos logrando. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, anunció que próximamente iniciará la pavimentación con concreto hidráulico en carriles laterales, así como los trabajos de jardinería en el entorno de la línea 3 del Tren Ligero. Iniciar también los carriles laterales y tener el concreto hidráulico en toda esta vialidad, es decir, Laureles, Juan Gil Preciado, carreteras de Sistán, como ustedes le quieran llamar, también tendrá concreto hidráulico en sus carriles laterales. Y lo segundo me acaba... C7 Noticias. Lunaria abrió sus puertas para difundir la ciencia entre los jaliscienses. El Planetario y Centro Interactivo de Jalisco, Lunaria, que se ubica en la colonia Miraflores de Guadalajara, fue inaugurado por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, quien explicó que la apertura de este centro tecnológico es una gran oportunidad para combatir la delincuencia, puesto que inspira a los jóvenes a interesarse e involucrarse de lleno en estos temas. Y para mí era un planetario extraordinario, era enorme y sobre todo fascinante cuando ya entrábamos a esa gran pantalla a ver las estrellas, los astros, los planetas. Hoy aquí lo hacemos realidad. Ante cientos de familias aseguró que la motivación de esta obra es cultivar la ciencia en un estado líder en el tema. Cuando nos demos cuenta de para qué sirve la tecnología, entonces nuestros niños y nuestros jóvenes seguramente van a querer el día de mañana incorporarse al mundo de la tecnología. El espacio, además de planetario, cuenta con un pabellón interactivo, talleres de contenidos y un foro al aire libre. Para la creación de este centro interactivo fue necesaria una inversión de 195 millones de pesos. C7 Noticias. Bueno, antes de irnos a la pausa, le invito a que nos haga llegar sus comentarios a través del WhatsApp en el número 33-34-08-2441. Al regresar, más adelante, dos millones de viajes al día origina el transporte escolar en auto particular en Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibimos esta noche en el estudio a Gerardo Vizcaíno, coordinador del Comité Humanitario del Esfuerzo Compartido contra el SIDA, Checos AC, agrupación de la comunidad gay que atiende y asesora a quienes padecen VIH y que además ha puesto en marcha exitosos programas de apoyo y que me está contando, tienen 30 años. Bienvenido. Muchas gracias. No soy el coordinador de Checos, coordino uno de los programas, en particular un centro comunitario que tenemos aquí en Guadalajara. Bien, 30 años y yo te preguntaba, a finales de los años 80 más o menos, que es cuando viene este boom y no sabemos ni el sector público qué hacer con el VIH. Lo que pasa es que la crisis era que el personal de salud no se quería acercar. Entonces, tienen que surgir alternativas de la sociedad civil para atender a aquellas personas que nadie quería atender. Actualmente no es la condición de la epidemia, actualmente hemos avanzado muchísimo, tanto en atención como en prevención. Actualmente la apuesta es a estas poblaciones. México tiene una epidemia concentrada, no le está dando a todo el mundo el VIH, pero hay poblaciones que requieren mayor atención y mayor acercamiento de servicios. ¿Quiénes? ¿Cómo las identificas? ¿Es bueno hablar de ciertas categorías? Sí, porque tenemos que atender necesidades específicas. Por ejemplo, si hacemos un programa de cáncer de mama, no podemos decir para todos, a pesar de que el cáncer de mama se pueda presentar en hombres también. Pero sí tenemos que hablar de las condiciones y realidades de aquellos que se ven más afectados. En México tenemos una epidemia, principalmente la forma de transmisiones por vía sexual. Quienes están más afectados son los hombres que tienen sexo con otros hombres, es una categoría que utiliza Onucida, para identificar aquellas personas que no se asumen o se identifican como gays o bisexuales, pero que pueden tener relaciones sexuales con otros hombres. Este es el grupo principalmente afectado, las mujeres transgénero y los hombres trabajadores sexuales con otros hombres. Realmente la prevalencia o la cantidad de casos que podemos encontrar en esta población es desproporcional a lo que ocurre en México. Porque hay cifras, ¿no? Que dicen, bueno, tantos detectados por tantos que están en un listado aproximado que no tenemos ni la menor idea. ¿Cuánto es? Los datos según Sencida en su último reporte epidemiológico es por cada 2.000 mexicanos, o sea, si nosotros salimos a la calle y aplicamos 2.000 pruebas, vamos a encontrar una persona con VIH. Pero... ¿Y que no sabe que cursa con VIH? Pero... A ellos no saben. Lo que pasa es que hay otro dato también, de cada 3 personas que vive con VIH solamente una no lo sabe, según estimaciones de Sencida. Según estimaciones de la ONU en América Latina es de cada... la mitad. O sea, por cada 2 uno lo sabe, el otro no lo sabe. Pero la parte alarmante es por cada 2.001, por cada 1.500 mujeres vamos a encontrar una mujer positiva. Pero por cada 10 chicos gays vamos a tener a uno positivo. Por cada 3 chicas trans una va a ser positiva. Sí, la cifra se reduce mucho, se incrementa la proporción, se reduce entre cuántos en los grupos. Aquí el asunto de checos es muy interesante porque ya van, ya no a proteger a ese grupo o a atender a ese grupo que en un principio el sector salud no sabía qué hacer con ellos, ¿no? Sino la prevención. Yo te diría que actualmente la prevención no la entendemos en el tema de VIH solamente como un discurso de poner el condón o lanzar los condones como si todas las personas fueran a utilizarlos. Tenemos que entender que la sexualidad es más compleja. También, ¿por qué tú deseas es adecuado hablar de esta categoría? El problema no es nada más decir los hombres gays. Si lanzamos este dato, el imaginario de la gente puede pensar muchos escenarios. Porque tienen múltiples paredes, cualquier situación. Si anulamos el contexto sociohistórico y el contexto de vulnerabilidad de estos grupos, no vamos a entender por qué una epidemia está llegando ahí. Actualmente los avances en tecnología permiten que una persona con VIH tenga una expectativa de vida de 50 años más de la edad que tiene, un promedio de vida normal. Diagnosticar a alguien no tarda más de 20 días a partir de que entre el virus. En pruebas rápidas, que de hecho es parte de los servicios que nosotros tenemos, realizar pruebas de detección de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis de manera gratuita. Y, aún así, la barrera más grande para atenderse por cada la mitad de las personas que llegan con complicaciones de salud por el VIH a los hospitales, este fue un estudio del Instituto Nacional de Nutrición, sabía que tenía VIH. ¿Y qué pasó? El estigma, el prejuicio, el miedo a, antes de hablar en mi casa, que tengo un diagnóstico, ¿por qué esto implicaría decir que soy gay? Prefiero pasar por un proceso de dolor, sufrimiento, enfermedad. ¿Y qué te lleve quizás hasta la muerte? También las relaciones de las familias, las distancias, preferimos no hablar o decir, aunque sea obvio o evidente para todas las familias, preferimos no mencionar porque no nos ha dicho nada. ¿Estás hablando de que la misma persona que tiene el VIH puede callarse y esperar a que se presente? El proceso es muy doloroso. Para que el virus avance de esa manera y llegue a complicaciones tienen que pasar de 8 a 10 años. Quiere decir que la persona tuvo, y no solamente eso, para que enferme, es un proceso muy lento. Y aún así, el vivir sintiendo molestias, con tal de no hablar con la familia, ahí la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es, ¿qué realidad social tendría que estar viviendo este sujeto para que tome esta alternativa? A pesar de que hay tratamiento, nosotros realizamos las pruebas de VIH, en promedio hacemos 1500 pruebas. ¿Cada cuándo por año? En un año. Y estamos diagnosticando de 100 a 150 personas. ¿Cómo las haces? La prueba rápida requiere unas gotas de sangre. ¿Pinchas? Lo primero es el dedo, unas gotas de sangre y el resultado está en 15 minutos. ¿Pones en un positivo? Se le llama cassette. Realmente es como si fuera una esponja, donde tiene un reactivo que la sangre va pasando y puede pintarse de que hay presencia de lo que se está buscando. Hay algunas pruebas que buscan anticuerpos, hay otras que buscan una proteína específica que se llama P24. Hay más de 30 métodos diferentes para diagnosticar VIH. Estas solamente son pruebas rápidas. ¿Checos, lo está haciendo de manera gratuita? Completamente. ¿Dónde la están haciendo? Nosotros estamos ubicados a una cuadra del Hospital Civil Viejo. Estamos en Coronel Calderón, 613. De hecho, esa ha sido nuestra ubicación desde hace 13, 15 años. Igual en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Checos AC y ahí viene nuestra ubicación donde estamos, aquí en Guadalajara. ¿Más que uso del condón, más que la prueba que se tiene que hacer una vez al año en caso de prácticas sexuales de riesgo? Yo te diría, actualmente tenemos que hablar de diagnóstico como prevención. La persona no tiene que esperarse a que pase un periodo de tiempo. Si la persona considera que tiene una alta posibilidad de contraer VIH, ayuda más a hacer la prueba a tiempo. Diagnosticar a una persona en el primer año de que contrajo VIH nos reduce 10 nuevos casos a futuro. Entonces tenemos que apostarle a eso. Y si hay una población que lo está viviendo, tenemos que apostarle ahí. Oye, ¿la sociedad frena también este movimiento? ¿Directamente no? No hemos sufrido en la actualidad ninguna resistencia, pero yo te diría que la manera más brutal de la sociedad para frenar algo es la omisión, el silencio, esperar a que sea una fecha como el primero de diciembre para tocar el tema y después olvidarlo en el imaginario colectivo. Ayúdanos a no olvidarlo. Te esperamos, obviamente, en todas las ocasiones que tú tengas este mensaje que dar. Yo imagino que lo que tú necesitas ahora es decirle a la gente, acércate conmigo y sea positivo o no lo sea. Vamos hablando de VIH, Sida. Yo les diría, nosotros tenemos grupos de apoyo para personas que viven con VIH y también para jóvenes gays y bisexuales. Empezar a tener espacios seguros de comunicación para todos los jóvenes gays o todas aquellas personas que se pueden sentir fuera de la norma. Tener un espacio donde se pueda hablar de esto es extremadamente importante porque el silencio, los prejuicios es lo que está matando a la gente. No es la falta de medicamentos, no es la atención, al menos en Jalisco. Otros estados sí, pero aquí no. Que esa es otra discusión. Gerardo Vizcaíno, muchísimas gracias. Checos, redes sociales. Gracias a ustedes. Muy bien. Hecho. Muchísimas gracias a ti, Gerardo. Y vamos a más información. Mira, anuncia la Universidad de Guadalajara, trabajos de colaboración con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. La planificación y diseño urbano se ha convertido en un área de interés para la generación de políticas públicas que den respuestas a las demandas de las grandes ciudades, señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, luego de dar a conocer una serie de trabajos de colaboración con el Grupo de Ciencia de la Ciudad del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aprovechar esa información para la creación de un programa de maestría en ciencia de la ciudad, cuya sede sería la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto muy ambicioso y muy actual. Sin duda, la planificación y el diseño urbano se ha convertido en un área de interés para la generación de políticas públicas que den respuesta a las demandas de las grandes ciudades. Señaló que desde hace tres semanas formalizaron la realización de dos talleres que serán impartidos por dicho grupo con académicos e investigadores. Los resultados obtenidos en los talleres se utilizarán en el diseño de estrategias que mejoren los desplazamientos de los ciudadanos y aprovechar la información para la creación de un programa de maestría en ciencia de la ciudad en la UDG. El director del City Science Initiative Changing Places Group en el MIT Laboratory, Ken Larson, dijo que todos los trabajos de este laboratorio se deben a que las ciudades no se están planeando para construir comunidades fuertes y tratar los problemas que son de gran preocupación como la seguridad. Desde diseñar comunidades que no requieran hacer trayectos muy grandes, pensar sobre trabajo y en el sentido empresarial, cómo crear una sociedad más innovadora. Después construimos una herramienta de predicción para tomar estas ideas y tratar de simular cómo pueden tener un impacto en la ciudad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Se inauguró una secundaria pública especial para jóvenes superdotados. El Centro Educativo de Altas Capacidades de Jalisco tendrá en el ciclo 2018-2019 de nivel secundaria a 75 alumnos. El mandatario estatal, Aristóteles Sandoval, inauguró el espacio físico para lo que se requirió una inversión superior a los 11 millones de pesos utilizados para rehabilitar y equipar el inmueble a metros de Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. Este centro educativo de la Secretaría de Educación está enfocado a estudiantes con altas capacidades intelectuales, reiteró el gobernador. Prepara a tus estudiantes para que sean los que estén detrás de la tecnología, creando, desarrollando tecnología, sean los que generen empleo, sean los que generen oportunidades. Esa es la filosofía y la visión del concepto de innovación. El Centro Educativo tiene laboratorios de mecatrónica, ciencias aplicadas, robótica, home economics, innovación e incubación social e idiomas. Estas materias preparan a los niños a enfrentar el futuro, aseguró el mandatario. Y no estamos preparando a nuestros niños para que en 15 años o 10 años puedan ser ellos los que dirigen el mundo en trabajos que no existen hoy. Entonces si no traemos el futuro a diseñar hoy el futuro, a empezar hoy el futuro, nos va a rebasar el futuro, como nos rebasó siempre. En México, 3 de cada 100 niños posee capacidades intelectuales que los coloca en el rubro de superdotados. 15 de cada 10 mil niños cuenta con atención adecuada. El resto lo desconoce por falta de diagnóstico. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Maestros de comunidades indígenas denuncian atropello a sus derechos laborales por parte de las Secretarias de Educación del Estado y Federal. Maestros de comunidades indígenas denunciaron que no recibieron dinero ni la totalidad de bienes del programa Escuelas de Tiempo Completo, ni tampoco los recursos del programa Escuelas al 100, ni de la Cruzada contra el Hambre del 2016 a la fecha. Los maestros de comunidades wixárikas comentaron que los materiales de educación, alimentos y deportivos fueron entregados de manera parcial. A pesar de ello, el maestro Jorge Márquez comentó que ellos sí entregaron los reportes de todas las anomalías en tiempo y forma y señaló a los proveedores y a quienes se obligó a contratar para la adquisición de los bienes y servicios. Hacemos saber que nos vimos presionados y obligados para hacer la transferencia de ese dinero a la cuenta de los proveedores Maximiliano Chávez Partida, Sofía Chávez Partida y madre de ellos la señora Guadalupe Partida. Proveedores enviados por la maestra Liliana Margarita Cuevas Cárdenas. Pese a estas anomalías, las Secretarías de Educación Federal y Estatal los acusaron de no hacer bien su trabajo y no entregar los informes a tiempo, aseguró el presidente de la Red Jaliciense de Derechos Humanos, Óscar González. Por nuestra parte, el jueves pasado recibimos la queja, recibimos la documentación que avala estas conductas indebidas y la Red Jaliciense vamos a investigar y a dictaminar qué está pasando en este asunto para que las autoridades correspondientes conozcan nuestra postura. Los maestros pidieron que esta queja no derive en consecuencias en su contra y recalcaron su interés por deslindar responsabilidades con quienes sean los culpables. Pidieron al gobernador electo, Enrique Alfaro, que ponga personal responsable en los cargos de la Secretaría de Educación con quienes deben trabajar de cerca. Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias. El transporte escolar en auto particular origina dos millones de viajes al día en el área metropolitana de Guadalajara. La movilidad escolar sustentable va de la mano de los pedales y transporte colectivo. El gobierno de Jalisco entregó 23 vehículos de transporte escolar a 17 planteles educativos y 508 bicicletas. Esto pretende generar un modelo colectivo de transporte e incentivar la independencia en el traslado de los menores. Para disminuir el número de viajes en auto, que son factor principal de la contaminación en la metrópoli, manifestó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, María Magdalena Ruiz Mejía. Que hay casi 10 millones de viajes que se realizan diariamente en el área metropolitana de Guadalajara y estos nosotros se hacen la gran mayoría en vehículo particular. De estos 10 millones de viajes, el 20% corresponden a padres de familia. Guadalajara tiene más autos por cada mil habitantes que la Ciudad de México. Una de las ciudades más motorizadas a nivel de lo nacional, para referencia, en la Ciudad de México hay 275 vehículos por mil habitantes versus en el área metropolitana de Guadalajara que tenemos 405 vehículos por mil habitantes. En la entrega de vehículos y bicicletas, el mandatario estatal Arizot de Sandoval señaló que el transporte público es una opción de combatir el cambio climático. En tres años, el parque vehicular del área metropolitana de Guadalajara creció cerca del 41%. En los años 80's, se tenía un registro de 285 autos. Hoy hay más de 3 millones de vehículos. Tenemos, inclusive, más crecimiento de vehículos que de habitantes en la zona metropolitana. Debemos de detenerlo ya. Por eso invertimos en la línea 3, en programas de bici pública, en programas de comunicación al peatón y hoy en la redensificación donde queremos ya no seguir creciendo ni expandiéndonos. No nos lo van a perdonar nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones que de manera irresponsable sigamos creciendo y acabándonos nuestro entorno natural por falta de visión, planeación, orden, estructuración y de sacrificio de todos. En 2008, se tenía un registro de 340 mil viajes a centros escolares en auto particular. Hoy se estiman 2 millones de viajes al día. La estrategia de movilidad sustentable requirió una inversión de 20 millones de pesos y se benefició a 17 planteles en su mayoría colegios, espacios en los que se registra el mayor número de viajes de transporte escolar en auto particular. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Recuerda que puede hacernos llegar sus comentarios a través del WhatsApp en el número 33 34 08 24 41. Momento de una pausa y al regresar, Clemente Castañeda es el nuevo coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano. ¡Gracias! 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 Clemente Castañeda es el nuevo coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano. Durante la tercera convención nacional del partido Movimiento Ciudadano que se realizó en la Ciudad de México, se eligió a Clemente Castañeda como nuevo coordinador nacional de este instituto político y relevará en el cargo al senador Dante Delgado. Clemente Castañeda enfatizó que la nueva etapa que vive el país se debe entender que el contexto político nacional cambió radicalmente y el sistema político tránsito hacia un momento de partido dominante con liderazgo fuerte, vertical y centralizado a la figura del presidente de la república. No vamos a ser una fuerza política que atienda a la complacencia y a las ocurrencias del presidente. Lo decimos claro, por ninguna circunstancia podemos convertirnos en los que se están convirtiendo muchas fuerzas políticas. Nosotros no vamos a ser tapete ni tapadera de nadie. Clemente Castañeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado, reconoció la labor de Dante Delgado, su antecesor al frente de esta organización política. Quiero reconocer una vez más a Dante Delgado, su visión para construir en medio del intrincado proceso de transición democrática, un espacio político para la confluencia de hombres y mujeres que como los que estamos aquí buscamos hacer política de forma diferente. Dante, quien resultó electo como presidente del Consejo Nacional, reconoció en la nueva dirigencia una nueva generación que está en contra de la corrupción, la desigualdad y la violencia, que entiende la necesidad de contrapesos, la autonomía de justicia, la transparencia y la rendición de cuentas y el respeto al federalismo, pero sobre todo que entiende que la participación ciudadana es el pilar de la refundación del país, que entiende que el ciudadano debe ser el centro de las decisiones. En esta tercera convención nacional rindieron informes José Manuel Río Virgen, como presidente del Consejo Nacional Agustín Torres, en la tesorería Roberto Mancilla de Transparencia, Mario Ramírez Bertón de Justicia Interpartidaria, Adán Pérez Utrera de Convenciones y Procesos Internos, Jacobo Ocheja de Diputados Federales, Verónica Delgadillo de Senadores, Luis Donaldo Colosio Riojas de Diputados Locales y Salvador Zamora de Autoridad. C7 Noticias. Recibimos en el estudio a Jorge Flores Kelly, director de Consultora Porta, colaborador de la revista Force, para hablar de la relación que tiene precisamente la reconciliación nacional y el nuevo gobierno, un reto precisamente que es contribuir a crear un México que funcione para todos. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Trini, un placer estar contigo y con todos. ¿A qué le llamas este bien para todos? Pues mira, es este tema de buscar un México que funcione, un México en el que cabemos todos, todas las fuerzas políticas, que todas las necesidades se atienden, opuesto a un México en el que a lo mejor ha habido históricamente por ciertas inercias, digamos del 2000 para acá, una cierta atención de necesidades, pero se han dejado en una segunda prioridad otras, pero un poco lo que estoy hablando es de tratar de conjuntar y de traer no solamente unas nuevas necesidades, nuevas demandas, sino también coexistir con las que existen y de esta manera como reformular lo que queremos hacer, de tal manera que tengamos un México en el que cabemos todos, los que necesitan una cosa, los que necesitan otra y podamos tener una nueva suerte de prioridades para la política pública nacional. Históricamente, ¿cuándo estuvo tan dividido México como está ahora? Yo creo que estamos viviendo un momento, digamos del 2000 para acá, de gran, hemos tenido un ejercicio democrático en el que a pesar de que hemos tenido dos partidos políticos alternando en 18 años, había una suerte de políticas de Estado, es decir, había una cierta consistencia, un cierto acuerdo en que las políticas debían seguir un cierto rumbo en la parte económica, en la parte política social y creo que lo que estamos viendo ahora es la llegada de un nuevo gobierno que tiene que estar replanteando algunas prioridades y formas de hacer las cosas. Y aquí el gran reto para reconciliar no solamente es llegar y poner las mías y sacar las otras, sino cómo conjuntar lo que ya había que funcionaba, las otras necesidades, con las nuevas que yo traigo. Y eso implica reformular mucho y traer nuevas prioridades. ¿Cómo? ¿Cuáles son esos luces verdes que le están diciendo al nuevo gobierno federal? No olvides que aquí estamos, no olvides que tienes que seguir por acá. ¿Cuáles serían? Yo creo que hemos visto el tema de la estabilidad. Yo creo que el tema de la estabilidad macroeconómica es un tema fundamental que está en todos lados. Para cualquier país es una base sobre la cual se debe construir y creo que las decisiones que se tomaron en, digamos, previo a la toma del poder, como decisiones como el nuevo aeropuerto, de la Ciudad de México, etcétera, son decisiones que a lo mejor han inquietado un poco la parte de la conducción macroeconómica. Recordemos que estamos viviendo un cambio en cuanto a estas prioridades, en cuanto a estas necesidades que está planteando el nuevo gobierno y siempre el cambio como seres humanos nos cuesta trabajo. Pero no es solamente eso, sino es también cómo podemos comunicar ese cambio de tal manera que se entiende y no genera nerviosismo. Lo que hemos visto claramente en la parte de la macroeconomía, por ejemplo, el que hay una necesidad de dar certidumbre de que no vamos a perder, digamos, la estabilidad, que vamos a construir sobre la estabilidad y vamos a agregar nuevas demandas y vamos a mantener otras. Si yo te pongo sobre la mesa, ¿Tratado de Libre Comercio? Así es. Si yo te pongo en la mesa, el federalismo y el centralismo. Si te pongo por la mesa, la prioridad para los pobres o las personas en situación de pobreza, ¿cómo los deletreas estos tres aspectos? Yo creo que son fundamentales, sobre los temas que... ¿Son correctos, dos veces correctos, o más que correctos, crees que es el camino? Yo creo que son... hay un acuerdo que son temas que deben atenderse, sin embargo, a lo mejor la prioridad ha sido diferente, el tema salarial, por ejemplo. Lo que se ha seguido un poquito, la inercia que traemos de la política salarial, que se ha empezado a cuestionar últimamente con estos aumentos... ¿Te gusta la propuesta de los 190 y tantos pesos? Bueno, yo creo que hay que irla tomando con una pizca de sal. Hemos visto que los ejercicios que se han hecho anteriormente de aumentar el salario mínimo por encima de lo que históricamente se venía aumentando, los ha ido asimilando, digamos, la economía sin tener presiones inflacionarias. Siempre está esta discusión de si mayores salarios generan inflación o si es la inflación por lo cual respondes con mejores salarios. Y yo creo que un poco retar algunos de estos arquetipos o de estos supuestos históricos es bastante positivo. Sin embargo, tiene que haber, Trini, este México en el que estamos todos, en el que todos podemos coexistir. Estaba hablando, digamos, del tema de empresarios con las salariados, etcétera, sindicatos con empresarios, en el que podemos a lo mejor... Políticas públicas. Políticas públicas. El tema, por ejemplo, el tema de la pobreza o el tema de las igualdades. Son temas que históricamente México tuvo logros y parece que hemos llegado a un punto que nos hemos estancado. Ojalá que no. Ojalá que se vea todavía más claro al momento de que ya está comenzando este gobierno y que veamos estas políticas públicas en los temas que has mencionado todavía mucho más puestos sobre la mesa. Jorge, muchísimas gracias. La gente puede colaborar contigo o ya cambiar opiniones a través de tus redes sociales. En arroba MX, piensa más en Twitter y en J. Flores Kelly en Facebook. Y finalmente un México que funcione para todos, en el que todos quepamos. Ojalá que sí. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a continuar con más de la información. El diputado Salvador Caro considera que es un error eliminar impuestos federales en algunos estados únicamente. La política fiscal y de cobro de impuestos que plantea implementar el nuevo gobierno federal pondría en jaque a estados del interior del país, incluyendo a Jalisco, señaló el diputado Salvador Caro Cabrera. ¿Qué va a pasar? Empresas que estaban pensando instalarse en Jalisco se van a ir a instalar a la frontera. ¿Por qué? Porque hay más mano de obra, hay mano de obra por supuesto calificada, pero pues en mucho mejores condiciones. Se paga la mitad de los impuestos, simple y sencillamente. Entonces se genera una disparidad con el resto de la república. Necesitamos mucha creatividad, pero necesitamos también que el gobierno federal esté consciente del daño que le va a hacer a muchos estados. Dijo que eliminar el IVA en algunos estados y otros no, provocará la migración de inversión extranjera e incluso nacional en las entidades que no tengan cambios fiscales. Esta medida va a generar desempleo y cancelación de expectativas en jóvenes profesionistas, en personas que están construyendo su futuro. Edor Balisteo Chávez, C7 Noticias. Que habrá transparencia en compras del Congreso de Jalisco. Al instalar formalmente el Comité de Adquisiciones del Congreso de Jalisco, el diputado Salvador Caro puso sobre la mesa la necesidad urgente de vender el edificio Juárez al considerarlo una fuga de recursos públicos y también detener la compra de una finca que serviría para albergar el archivo parlamentario. Lo que se le acaba de hacer el edificio es mantenimiento, es un barril sin fondo, fue una compra totalmente irresponsable, nociva para las finanzas del Congreso. No va a haber compras de edificios, en tanto no tengamos una evaluación a través de esta mesa. El Contralor del Congreso, Raúl Bermúdez, señaló que al igual que en la pasada legislatura se dará seguimiento a las inconsistencias en las adquisiciones. Tenemos dos investigaciones en torno a empresas que no cumplieron en tiempo y forma con los establecidos los contratos y que tendremos que tener mano dura con esas empresas que no cumplen con lo establecido en el contrato y tener sanciones ejemplares como lo comenta el representante de Coparmex. No vamos a bajar la guardia. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Perfilan cambios a la ley de compras gubernamentales de Jalisco. El diputado Esteban Estrada Ramírez, presidente de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso de Jalisco, convocó a los empresarios a participar en mesas de trabajo para reformar la ley de compras gubernamental y otras modificaciones que blinden la economía del Estado. Hoy más que nunca, que ya lo habíamos estado advirtiendo, pues creo que nos invita a que tengamos un frente común, que hagamos una agenda y esa agenda, como ya lo habíamos dicho, que se llame Jalisco, que efectivamente podamos elevar la competitividad de nuestro Estado, que cerremos filas y que en conjunto con ustedes, que son quienes lo viven y quienes lo manifiestan todos los días, podamos generar esta agenda. La cúpula empresarial coincidió en que las actualizaciones que se hicieron para compras gubernamentales en Jalisco, minan el desarrollo económico de la propia entidad. Ya tiene algunos meses funcionando, nos parece que al menos desde nuestro lado como sector, reitero, comercio, servicio y turismo, la ley requiere algunas modificaciones y precisiones importantes. Y bueno, justo ahora que señalaba el diputado presidente, temas presupuestales nacionales, me parece que también es muy importante reflexionar sobre la ley en términos de fomentar este apoyo a las empresas de Jalisco. Eduardo Daristeo Chávez, C7 Noticias. En otra información, el tenor Plácido Domingo será reconocido el próximo 3 de marzo. Jalisco será sede de la gira mundial de homenaje a Plácido Domingo denominado Plácido en el alma, un concierto para la historia. A decir del anfitrión Alejandro Fernández, se trata de una gala musical sin precedentes a realizarse el próximo 3 de marzo en el estadio de fútbol de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Seguro sí va a haber muchísimos artistas de renombre consentidos de aquí de Guadalajara que van a estar tocando ahí en el... No te podemos decir porque todavía necesitamos hablar con ellos para ver si tienen la agenda y que estén confirmados. En este momento seguramente que habrá artistas tapatíos que querrán participar. Tenemos que hacer una elección porque de repente en el mismo concierto en Madrid, pues nos alargamos, el concierto fue de más de cuatro horas, cuatro horas y media. Yo creo que queremos, no queremos pasar quizás de las tres horas, ¿no? Porque es demasiado, pero depende, depende, ¿no? Depende de quien se ofrezca venir y habrá algunos que queremos que vengan y que no pueden porque tienen un itinerario, ya tienen contratos y demás. Pero ahora sí que no va a haber ninguna discriminación. Vamos a buscar artistas de, pues de mucho gancho, lógicamente porque lo más populares que sean es lo mejor para la fundación y para los resultados y el éxito del concierto. El concierto, además de rendir un homenaje al baritono y tenor español, servirá para que la Fundación Real Madrid recabe fondos que servirán para apoyar familias en situación de precariedad en todo el mundo. El cantante aseguró que posiblemente algunos fondos se quedarían en la entidad para apoyar a familias en situación de pobreza. Estoy seguro que tendremos, la Fundación tendrá en cuenta el ayudar también a una causa en Guadalajara o en Jalisco. Yo creo que un par de casos se van a estudiar y lo tomaremos en cuenta seguramente. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Bueno, momento de hacer una pausa y al regresar, especialistas aclaran mitos en relación a los métodos anticonceptivos. Gracias por comunicarse al 33-34-08-2441. Como lo hace, terminación 36-56 nos comenta y pide que comunicar que la nueva legislación o se haga una nueva legislación coercitiva que se reforme la ley en Jalisco para exigir resultados a todos los servidores públicos. Muchísimas gracias por su comentario. 33-34-08-2441 a su disposición y continuamos con más de la información. Importante conocer los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y los mitos en torno a ellos. La salud sexual y reproductiva es un derecho que todo ser humano tiene y ejercerlo es responsabilidad tanto de hombres como de mujeres. Por ello, es importante que las personas conozcan los diferentes métodos anticonceptivos para llevar una vida sexual libre, pero sobre todo con responsabilidad, consideró el vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, Cuauhtémoc Celis González. El médico indicó que actualmente existen diferentes mitos en torno a los múltiples métodos de planificación familiar. Entre ellos destacan los siguientes, que la primera relación sexual no embaraza, que no tiene sentido utilizar anticonceptivos si no se tiene pareja estable. Otro de los mitos es que los métodos hormonales engordan y que también pueden producir cáncer. Y eso hace que tanto a veces el médico como las usuarias no utilicen métodos específicos. ¿Qué mitos? Pues algunos mitos pueden ser que pueden quedar infértiles, algunas otras que pueden tener alguna complicación, como que les puede dar alguna patología tipo cancerígena, en fin, son cosas que se salen totalmente del contexto médico. Puede ir desde métodos hormonales, como son las píldoras anticonceptivas, los parches, el anillo vaginal o los inyectables. Añadió que la edad es lo de menos para comenzar a utilizar métodos anticonceptivos. Aquí lo que importa, dijo, es que desde que se tiene la primera relación sexual, hay que hacer uso de ellos. Una mujer puede usar un anticonceptivo desde que tiene relaciones sexuales, no importa la edad. Pues una mujer muy joven, de 15 años, si tiene vida sexual, tiene que protegerse, porque si no seguramente se va a embarazar. La edad pues es muy variable, pero anda alrededor de los diferentes métodos. Puede usar una mujer que tenga fertilidad, generalmente las mujeres son fértiles hasta los 45, casi 48 años. El médico invitó a las mujeres, principalmente a quienes tienen una vida sexual activa, a acudir con un profesional de la salud para que les brinde asesoría en la toma de decisión de usar un método anticonceptivo. Carlos Luévanos, 6-7 Noticias. Comienza la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un paseo inclusivo. Para dar inicio a las actividades que realizará el gobierno de Zapopan en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se llevó a cabo la rodada y caminata incluyente, con salida de la unidad deportiva El Polvorín en la vía recreativa. Nosotros estamos apostando a que tengamos una ciudad mucho más sustentable, más humana, donde todos debamos de convivir. El paseo incluyente dentro de la vía recreativa consiste en la implementación de puntos de activación en los tramos ubicados en Avenida Patria, Parque Metropolitano y Avenida Las Torres, contando con 18 bicicletas dobles tipo tándem para el uso de personas con alguna discapacidad física, principalmente visual y motriz, entre otros proyectos como los parques adaptados para personas con discapacidad. Es una locura, tuvimos que ampliar, incluso el polvorín deportivo se abría hasta las 8 de la noche, tuvimos que ampliar los horarios hasta las 11 de la noche. Las bicicletas se prestan de forma gratuita, se necesita dejar una credencial de identificación y cuentan con el apoyo permanente por parte de personal de la vía recreativa para su operación. Se atendió a la primera paciente en la primera alberca pública municipal de rehabilitación, la mejora en su tipo del país no solo en el sector público sino también en el privado. La instalación está ubicada en la unidad deportiva de Tabachines del Comú de Zapopan y dará atención a personas con fibrosis muscular y discapacidad física en favor de aproximadamente 130 mil personas en Zapopan que viven con algún tipo de discapacidad. Así lo dijo el presidente municipal de la ex Villa Maicera, Pablo Lemus. Presentamos una alberca hace algunas semanas para apoyar con hidroterapia a personas que viven con fibrosis muscular, que tienen algún problema, por ejemplo, cervical, que tienen alguna lesión por el deporte para adultos mayores. Esta alberca que es de verdad, no exagero, es la mejor que se tiene en todo el país de su tipo. Actualmente la alberca está lista para atender a 48 pacientes al día, aunque podrá crecer hasta 300 y se atenderá exclusivamente a personas que demuestren tener necesidades médicas de tratamiento, explicó el director de Unidades y Campos Deportivos del Comú de Zapopan, Mauricio Figueroa. Así es, es plenamente de rehabilitación, esa es realmente la palabra, está enfocada a los niños con fibrosis y realmente fuera de ahí tenemos rehabilitación de todo tipo de fisuras, contracturas, este, varios, este, padecimientos. Figueroa agregó que se contará además de con la alberca y consultorios, con un área de gimnasio que servirá para que los pacientes realicen trabajos de fuerza cuando el médico lo indique. La alberca tendrá un horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Puede solicitar más informes o agendar cita en el teléfono 3055-0850 en la extensión 101. Gracias por la comunicación, con terminación 3656, pregunta a la forma de comunicarse con Andrés Manuel López Obrador, ya tiene sus redes sociales muy activas, arroba redes guión bajo morena con mayúscula y muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros a través de esta nueva vía. Hasta aquí la información, que tenga usted una excelente noche. ¡Gracias!